qué tal amigos y amigas cómo están hoy estamos disfrutando de caveman warriors un título indie disponible para playstation 4, xbox one y pc y pronto también va a estar para switch así que atentos a la fecha de salida es un beat map en 2d bastante clásico en el que controlamos a unos cavernícolas tenemos cuatro por elegir tenemos a jack brian hola game of thrones guiño guiño mo y liliana que por ahora me pareció la más copada así que vamos a usarla vamos a mostrarles el primer nivel que por ser primero bastante difícil la verdad obviamente tenía que ser un juego difícil haciendo honor a esos clásicos de antaño capítulo uno llegan los marcianos secuestran a los pibes y tenemos que rescatarlos fin del resumen obviamente nunca tenemos una historia demasiado profunda en estos juegos muy bien bien ya te arrancan diciendo esto que está bastante bueno y que podemos intercambiar entre los cuatro personajes en tiempo real cuando queramos así que estuve probando a los cuatro ya en el primer nivel lo acabo de empezar y me divertí bastante podemos hacer el super salto o un salto común ahí tenemos al primer enemigo chau este personaje me gusta porque tiene una lanza lo podemos tirar ahí arriba tenemos una barra azul que es la barra de esta mina y se nos va vaciando cuando usamos las habilidades especiales cada persona que tiene dos habilidades esta tiene el tiro de lanza y este ataque bastante fiero obviamente la barra se recarga sola y bastante rápido así que la idea es abusar de estas habilidades ahora vamos a ir usando a todos los personajes este puede tirar también y te tira un mono desde el tambor recopado el mono hace que los personajes se pongan a bailar así que los distrae es bastante bueno eso vamos a subir a las cataratas ojo que los cavernícolas no pueden nadar obviamente ese ítem que acabo de agarrar era el gorrito de mar ah soy un pelote el juego fue desarrollado por jandu soft un estudio de españa así que si escuchan este vídeo en castellano les mandamos un saludo ese personaje que tiene me hace acordar a esos enemigos del mario bastante molesto tomada acá dice podría utilizar mi lanza para escalar y lo dice este personaje así que vamos a hacerle caso ya les dije este me parece el mejor por ahora porque bastante ágil ahora vamos a usar a jack ya que también te tira el hacha desde lejos bastante pulenta jack pero así todo me tiraron al agua que boludo ya que el juego se va complicando y recién lo arrancó donde esperan muchos niveles supongo bastantes voces vamos a usar alivian otra vez hay no el mono no no me desperdicies ese mono pobre lo más copado del juego obviamente que tiene cooperativo para cuatro jugadores estoy esperando a que un amigo venga a visitarme para que lo hiciemos esto debe ser una fiesta de a cuatro no me quiero imaginar las risas oiga que es esto bueno era más fácil de lo que parecía esta marcha ahí tenemos uno de los coleccionales en los niveles hay tres de esos para agarrar y estar más o menos no sé si oculto pero si son más difíciles de agarrar que los ítems comunes esto es un checkpoint si me muero vuelvo acá y tengo tres vidas en total vamos bien hay me la puso justo que me faltó bien vamos con bien claro guiño al personaje de game of thrones me parece en la fotito ah no ahí mismo veo que tiene un dragoncito en el hombro así que lo que no me gusta de este personaje es que si ventis se puede cubrir con una de sus habilidades especiales bueno está bueno su ataque su segundo ataque especial no es un ataque a distancia sino de cerca lo cual puede servir para unos personajes pero por ejemplo no puedo hacer esto con brian además es un personaje bastante pesadito solo que para las partes de plataformas tampoco me conviene así que me voy a quedar con éste toda la vida nos acercamos al final del nivel ay ay acá si mal no recuerdo ahí algo escondido sí señor 2 de 3 no encontré la tercera todavía en la segunda vez que juego el nivel todavía no bueno se me fue uno primer voz del juego obviamente me cago bastante a paro en las primeras veces pero ya sé lo que tengo que hacer ahora es bastante sencillo una vez que te sabes las mecánicas como siempre suele ocurrir en estos juegos muy bien repetimos eso una vez más y ya estaríamos ganando el boss ay me colgué uy me exhalé muy bien y este ha sido el primer nivel de caveman warrior zumbi temado en 2d bastante clásico y en el que ah bueno le pará en el que usamos a cavernícolas 4 en total con varios movimientos especiales únicos para cada uno y encima se puede jugar de a 4 así que es una fiesta está disponible para play 4 xbox one pc y próximamente para switch yo lo voy a seguir jugando y espero que se sumen al próximo gameplay muchas gracias hasta la próxima